qué tal mis amigos les saluda su amigo el peludo estamos gracias a dios contentos muy bien vamos para adelante con el peludo de su banda vengo a contestarles algunas preguntas que tengo pendientes de contestar verdad se la voy a contestar así que vamos a arrancamos yo soy originario de morazán lloro hace pues tiempos que me vine a vivir a comayagua pues me gusta vivir en comayagua yo radico en comayagua pero soy originario de morazán lloro pues yo tengo 26 años ahora tengo 26 años llevo aproximadamente 10 años en la música pero ahorita tengo 26 años pues yo inicié en la música va como en el 2000 14 más o menos en el 2013 en el 2014 cuando tenía 13 años verdad inicié en la música con los mariachis verdad allá en san pedro ahí inicié en la música yo pues ahí había un inicié tocando trompeta verdad es el instrumento con el que inicié trabajando en la música había un señor que por cierto le mandó un saludo que fue alguien que me apoyó a mí en la música verdad porque le dicen caballón verdad ese es el aporte artístico del caballón y él pues yo sólo tocaba tres canciones en la trompeta y él me dijo vengase aquí tiene usted su puesto sin conocerme sin nada él me dijo vengase con esas tres canciones que usted sabe empieza a trabajar conmigo así arranqué en la música yo verdad anduve un par de tiempo con él después aprendí un poco más en la trompeta pues ya me 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 jaló otro mariachi verdad pues me dijeron venite loco trabaja con nosotros pues yo le dije no está bien pues trabajemos no entonces trabajé con ellos a un tiempo después trabajé con con otro mariachi que se llama el mariachi perla que con ellos anduve un buen tiempo también con el mariachi los norteños en san pedro con ellos con ellos empecé en la música yo anduve un tiempo con uno un tiempo con otro y otro tiempo con otro pues pues hasta que pues de repente pues yo empecé a a tocar acordeón un poco empecé a aprender a tocar acordeón y y un integrante que andaba en los halcones en ese entonces que se llama manuel que él ahora es un gran siervo de dios saludo mi hermano manuel que dios me lo bendiga que él también fue un gran apoyo para mí para entrar a trabajar y pues él me dijo viejazo yo quiero que sean de los halcones usted toca un de la acordeón y quiero que anden los halcones yo le dije pues mano ahí miremos a ver avísenme pues entonces yo le al tiempo él me dijo pues se pusieron de acuerdo viejo vengase no trabajemos no vamos a meter aquí el grupo pues así arranque yo verdad ya después de trabajar todos los mariachis pues ya viene entrar a este grupo donde anduve más de seis años hasta hace un año que me salí verdad y pues esa ha sido toda mi trayectoria de la música más que todo la gente me empezó a conocer cuando yo ya empecé a trabajar aquí en esta agrupación en la que andaba antes entonces y le agradezco a toda la gente pues de que hasta el sol de hoy pues me han apoyado me siguen apoyando lo de su banda está conformado por un equipo de músicos muy buenos muy buenos verdad que andan músicos que que improvisan canciones para que si hay que improvisar alguna canción se improvisa verdad en este caso pues como son también mis hermanos que ellos pues se incluyeron al grupo desde que comenzamos con un poquitito a mi hermano darlin mi hermano yeto mi hermano giovanni el camaleón verdad a mi compa jaime mi compa darwin todo eso verdad son parte del peludo y su banda está conformado el grupo en total somos como unos ocho músicos verdad unos doce trece más o menos por ahí en total somos el peludo y su banda verdad tenemos varios proyectos videos tenemos varios videos con música original pendientes ahí de hacerlos tenemos algunos proyectos allí que queremos grabar que queremos grabar tenemos muchos 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 la queremos más adelante verdad si Dios quiere si Dios lo permite pues ir a ver si si sacamos ahí visas no para para ir a hacer algunos eventos a Estados Unidos entonces queremos que primeramente Dios el Señor nos ayuda y salir adelante con todos estos proyectos y pues gracias a Dios con la ayuda de todos ustedes los fans los seguidores los que a pesar de todo pues siguen el grupo verdad muchas gracias les quiero agradecer de corazón verdad que que ustedes nos siguen nos apoyan con la música y eso es algo que nosotros siempre lo tenemos en el corazón verdad y esperemos que donde quiera que nosotros nos miremos con ustedes que ustedes nos apoyen nosotros les cantamos siempre que ustedes quieran nosotros les vamos a cantar pues me fui de los halcones por varias razones por muchas razones verdad la primera razón es porque pues yo quería pues armar mi mi propio grupo verdad quería armar mi grupo y y pues mucha gente pues me decía peludo cuando vas a armar tu propio grupo había mucha gente que que no le gustaba la idea pero la mayoría de gente si entonces pues yo decidí armar apartarme de los halcones y armar mi grupo verdad y y también pues de repente en todos los grupos como siempre hay hay divisiones hay malos entendidos que de repente son los que provocan a a que uno se salga entonces pues eso fue lo que pasó conmigo verdad de repente ya ahí en los halcones en este grupo ya no nos entendíamos ya no entendían ellos conmigo ni yo con ellos entonces pues ya uno pues ya no se siente cómodo ya se siente un poco incómodo entonces mejor pues apartarse pero si la razón fuerte es porque yo quería armar mi grupo aparte pues bueno yo con con esta agrupación pues ahí empecé yo a a darme a conocer en los en los halcones verdad que de cualquier manera es un grupo que 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 yo le agradezco porque yo me di a conocer pues una gracias a lo que yo hago a lo que yo tengo la capacidad de hacer verdad a lo que la gente mira que yo hago eso es principalmente porque uno pues el talento que uno tiene uno lo saca y gracias a eso uno llega a ser quien es en la música y pues también gracias a ellos que 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 ellos me dieron en su momento la oportunidad de trabajar ahí de como decir de fogearme ahí de aprender porque yo ahí aprendí muchas cosas cosa que que yo de cualquier manera yo les agradezco a ellos verdad que en su momento anduvimos bien anduvimos muy bien el grupo anduvo muy bien y pues ellos siguen andando bien porque el grupo ahí está verdad mucha gente me pregunta que que pasó con ellos que si se deshicieron o esto lo otro nada que ver eh los y los halcones es un grupo que hay tan siempre verdad ellos siguen yo ahora tengo mi grupo el peludo y su banda ellos tienen su grupo verdad yo ando tranquilo con el peludo y su banda un grupo que a la gente le gusta mucho que cada día que pasa más la gente nos incita más a seguir adelante verdad porque la gente lo acepta lo quiere nos tienen aprecio y andamos bien por la gracia de Dios andamos bien y pues ahí vamos adelante poco a poco bueno mis amigos y esta fue una pequeña entrevista del peludo vocalista del peludo y su banda verdad espero la disfruten la miren comenten compartan y no olviden suscribirse al canal del peludo y su banda en youtube que vienen muchas cosas que por ahí estarán así que ahí los esperamos gracias amigos